Termina el mantenimiento, se va Varys y empieza la nueva Copa KC Y además tenemos unas cuantas filtraciones de varias cartitas y una nueva campaña Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a empezar de lleno con lo que es la Copa KC Parece ser que va a haber otra vez la promoción de 4 sobres más una UR garantizada La promoción que casi todo el mundo compra Y si, es lo que estábamos esperando debido a los tiempos que fueran esta Copa KC Pero ojo, no está 100% confirmado, no sabemos si nada más están actualizando este banner o qué onda Pero sí está dentro de los datos del juego este banner Pero bueno, en caso de salir, ya saben, estaría regalando unas cuantas promociones a algunos suscriptores Esto lo haría en algún en vivo, seguramente en algún torneo Así que no olviden activar el botón de la campanita, justamente al lado del botón de suscripción Para no perderse de esos regalitos Y bueno, también que ya están todos los assets para el campeonato mundial de 2023 Así como nos avisaron hace unos días Esta vez sí va a ser presencial Entonces ya están haciendo toda la promoción Ya están preparándose para el campeonato mundial Que creo que empezará en finales de mayo, me parece Bueno, las preliminares para Duelings Pero sí, me alegro que ya sea presencial Y esta vez va a ser la sede en Japón Luego, durante la Copa KC, en algún momento va a salir ya permanentemente Blue Angel en el portal Para los que no lo obtuvieron, pueden obtenerlo Y para los que les hace falta alguna habilidad, seguramente ya estarán como permanentes Y bueno, con la Copa KC debería estar llegando alguna otra campaña Generalmente cuando empieza la Copa KC también empieza el bingo de la guía turista Pero esta vez, como ya tenemos un evento secundario que es la mazmorra Pues me imagino que el bingo va a empezar después Y probablemente nos va a traer una nueva carta En los datos del juego parece ser que esta carta ya va a estar disponible Antes de que termine la Copa KC Entonces inferiré que esta es la carta que nos van a dar nueva de ese evento secundario O tal vez también pueda haber algún otro evento secundario Pero bueno, gatito de cuerda, ya lo hemos visto antes Seleccionamos un monstruo que controle tu adversario Devuelvelo a la mano Y solamente puedes usar este efecto una vez Mientras esta carta esté boca arriba en el campo Eso quiere decir, para volver a usar el efecto Tendrías que quitar el monstruo del campo Y luego que volviera a ser invocado Pero bueno, es un monstruo decente Que te puede quitar cualquier monstruo del adversario Así que, vale, como regalo está muy bien Luego nos pasamos a una nueva campaña que va a haber Esto es de la colaboración con Power Pro No sé si tiene algún otro nombre, pero sí es Power Pro Y en esta colaboración, precisamente con Ami, creo cartas que se llaman Power Pro No me acuerdo si el Dark Magician también se llama Power Pro O ese sí nada más es la versión chibi del Dark Magician y listo Pero sí, hay varias cartitas por ahí Las dos que nos van a dar son dos vanilas De hecho, creo que todos son vanilas Una de nivel 4, 2400 de defensa Buena para defenderte Y la otra es de nivel 6, desgraciadamente 1950 de ataque La verdad es que la otra no está tan wow Pero bueno, van a ser regalos al fin y al cabo Y bueno, aparte de las cartas También durante la campaña nos van a estar dando estas fundas O bueno, pareciera que nos van a dar estas fundas No sabemos si va a repetir esta campaña para luego darnos más cartas de estas O qué onda Pero bueno, es una funda de Dark Magician con Yami Yugi La de Seto con Blue Eyes Y la de Thea con Dark Magician Girl No sé si existen estos monstruos chibis Porque por ejemplo, el Dark Magician sabemos que sí Ya lo vimos en las imágenes anteriores Pero ni idea si existe Blue Eyes y Dark Magician Girl Díganos en los comentarios si sí existen estas cartitas Estas versiones chibis de estas cartas Y de todas maneras, los personajes Bueno, Thea y Yugi están mostrando otro arte diferente Al de los chibis Pero también una versión chibi De su mismo monstruo Entonces, nada más algo gracioso que están mostrando extra Y ahora, ¿esto cuándo va a llegar? Pues parece ser que va a llegar junto con el siguiente evento Eso quiere decir Justamente al terminar la Copa KC Y tiene un poco de sentido Ya que, pues, estas cartas Si las ven a detalle Tienen bates de béisbol De hecho, lo de Power Pro es de béisbol precisamente Y pues bueno, el siguiente evento El evento después de la Copa KC Es sí o sí Yirak Y ya sabemos que Yirak se les relaciona con béisbol Ya que en unos capítulos, pues, juegan un partido de béisbol Así que, pues, tiene un poco de sentido Que lleguen al mismo tiempo la campaña Y el evento de Yirak Pero bueno, para decir que las cartas están juntitas Por eso es que digo que lo más probable es que salgan al mismo tiempo Vámonos a ver las recompensas de Yirak Ojo, no está confirmado todavía Si sí van a ser o no las recompensas de Yirak Ya que, por ejemplo Esta carta está junto con las otras dos cartas vanilas Pero bueno, suponemos que es porque van a salir al mismo tiempo Y que por eso están separados la SR de la UR Que debería ser Yirak Pero sí, parece ser que va a ser Momonga Ágil La Ardilla Rabiosa La cual, si la carta es destruida en batalla Y mandada al cementerio Puedes ganar mil puntos de vida Y después puedes invocar de modo especial Otro de estos desde el deck Entonces te defienden muy bien Y te van recuperando puntos de vida Obviamente como no es una reducción de puntos de vida No va a ser partido a la mitad Me imagino yo Entonces, va a ser una carta decente, eh Y bueno, sí tiene un poco de sentido que venga con Yirak Ya que precisamente las manos eso hacen Cuando son destruidas Eh, puedes invocar otra mano Entonces, más o menos parecido Y la carta UR También es más o menos parecidona 4 estrellas, 1700 de ataque Eh, hurón de fuego Esta carta es destruida Y mandada al cementerio Ojo, no dice cómo Entonces es muy, muy parecido A cómo pueden ser destruidas las manos Selecciona un monstruo boca arriba Que controle a tu adversario Destruye ese objetivo Y si lo haces Inflige 500 de daño a tu adversario Como lo más probable es que sea partido a la mitad 250 nada más Pero lo importante es destruir el monstruo adversario Entonces, es prácticamente lo mismo Que la mano de fuego Nada más que nos saca otra mano después En lugar de eso le hace daño Entonces, sí tienen sentido ambas cartas Que sean para Yirak El problema es que creo que Quedan todavía a manos Y no sabemos cuándo van a salir esas manos Luego tenemos otras dos cartas Que desgraciadamente no sabemos en qué van a salir Pero supondré que van a ser para eventos secundarios La primera Attribute Mastery Es una carta de equipo Declara un atributo Cuando el monstruo equipado Batalla contra un monstruo de ese atributo El monstruo es destruido Sin aplicar el cálculo de daño Entonces lo puedes aplicar a cualquier monstruo débil que tengas Y ya con eso puedes destruir cualquier cosita La veo decente Pero pues sí la veo como una carta de regalo Y la última carta Super Crash Bug 4 estrellas 3000 de defensa Pero no puede ser invocado de manera normal Ni colocado Primero debe ser invocado de manera especial Desde tu mano En posición de defensa Boca arriba Desterrando Un Crash Bug X Un Y Y un Z En tu cementerio Estas cartas ya habían salido antes Creo que son de Revolution Beginning Algo así No me acuerdo Pero sí Las pueden buscar dentro de sus juegos Y luego dice Intercambia El ataque y la defensa de todos los monstruos En posición de ataque Boca arriba En el campo Solo puede haber uno de estos boca arriba en el campo A la vez Ok Es un escudo y espada Con patas Pero pues la verdad es que nada más te sirve para defenderte Se hubiera estado genial Que se hubiera podido invocar de manera De posición de ataque Si tú quisieras Entonces si se invocaba en posición de ataque También se cambiaba su ataque y defensa Entonces ya tenía 3000 de ataque Y si lo ponías en defensa Pues obviamente se quedaba con las 3000 de defensa Pero una lástima Entonces obviamente también Como los Crash Bug XYZ No son una gran cosa Pues no va a ser nada esta cosa Y por ende Sí Esto sí lo pueden regalar donde sea Y bueno Esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento Díganme ustedes que opinan en los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden activar el botón de la campana Justamente al lado del botón de suscripción Para no perderse de más videitos Más filtraciones Y más noticias de Yu-Gi-Oh! Duel Links Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!